de la República Dominicana para todo el mundo, ¿No? A través de la web Kaku noventa y cuatro punto net y a los Fokers Music punto net, el programa los Fokers Radio Show aquí en vivo por Kaku noventa y cuatro punto cinco. Señores, y la sección más esperada que ya hace hace poco eh debido a que ya es figura. Ajá. Hemos cometido otro error. Anda. Una figura nueva. ¿Cuánto errores te ha cometido por eso? No, cimiento errores. Te falta convertir más errores todavía. Y de una vez tiene un poquito de. De sonido. De lucidez y sonido y ya me mandó un lectín hoy que vamos a dejar de hacer la sesión tan a menudo. Eh. No, 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 eh, eh. Agradezco, claro. Tú estás inventando eso ya. No, 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 no puedo mentir al público. No, no, porque la vuelta es que ya estamos en diciembre. Miren, miren, miren. Estamos en diciembre. Fue un sentimiento, una carta. Ey, yo la hago. Y yo no ando en la calle también. Claro, claro. Porque ahí, ¿qué sé? Claro, claro. Señores, el atraco, el atraco, el top ten, el top ten, señores, de las diez canciones más pegadas, eh, de la semana. Sí, así mismo, eh. Muchos cambios, Euro. Claro, han visto varios cambios. Ah, pero está buena. Generalmente, buenas noches. Sí. A ese público que estaba esperando el top ten, me tenía harto con eso. Ay. Ya vuelve la vaina. Euro fan club, club de fans en Instagram, sí. Sí, sí. Dicen la eurofista. Que sí, la eurocista. Eurocista. Ok. No, tenemos diez canciones, eh, muy variadas, sí. Ya hubo cambio, gobierno. Hubieron varios cambios. Es el producto del doble, ¿verdad? No, hombre, no hay vida. No. Esta gente no está encaminando. Ebro, ¿dónde tú básicamente caminaste esta semana para tú poder sacar la conclusión? No, recuerda que tenemos dos semanas sin hacer el top ten debido a a que no había varios cambios, pero sí, andamos mayormente la capital completa. Uh-huh. Sí, porque estamos haciendo un trabajo también de monitoreo a los DJ. Sí. Que nada más quieren poner quince segundos y mandarle video a los tigres, así no, así no. Ah, ya. Sí, sí, así no. Dice quince segundos. Te tengo el temativo, mentira. Póngame, póngame mi tema entero. Entonces estoy haciendo un monitoreo por todos los barrios, me digo. Desde que me ven, tienen que poner el tema, porque le están pagando su dinero. Bueno, pues entonces comenzamos con la posición número diez. En la diez seguimos con el tembleque, Crazy Design, Future Little Chat. ¿Está pegado todavía? Sí, todavía, todavía. En la diez. Eso fue un poco efímero el tema de. Sí, como que fue. Lo dejan caer, lo dejan caer. Sí, fue efímero. Lo dejan caer. Lo dejan caer. Fue efímero, muy efímero, muy rápido. Lo dejan caer, pues no dejan caer. Sí, sí. Está bien. Producto del aceite. Bueno, continuamos. En la posición número nueve. En la nueve seguimos con la vainita de Don Miguelo. Sí. En la nueve. En la nueve. En la nueve. Yo lo hacía más abajo, siete, un seis por ahí. Sí. No, no, en la nueve todavía. Don Miguelo no le ha caído. No, no, nunca cayó. Y pegó el ticket, no. Sin caer, pegó. Bueno, en la posición número ocho. En la ocho. En la ocho tenemos mayores todavía, Vía, Paz Boni, Fitur y Becky G. Sí, sí. Por eso, ¿cuál son los que están en el? Sí, ¿cuál son los cambios? Sí, qué cambios, Fockego. Vienen ahí, vienen ahí. Síguelo, síguelo. En la posición número siete. Mira, en la siete está el ping-pong del Lilo Cha. Sí. Estaba en el primero y segundo, subió. Tú has nombrado ya los temas más pegados, prácticamente. No, no, no. Faltan dos temas ahí. No, no, tú verás, tú verás. Sigo. Vamos a ver. En la posición número seis. En la seis tenemos criminal, Osuna, Fitur y Nati, Natasha. En la seis. Metido, 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 de verdad. Ah, metido. A ver, ¿cuáles cambios son? Yo no entiendo. No, no, de posición. Han cambiado de posición. De posición. Se han agregado varios temas. Sí. Ok, ok. En la posición número seis. Cinco. ¿Y qué es, Andy? ¿La cinco o la seis? No hace nada. Es un hombre del diablo que hay. En la cinco. En la cinco tenemos. Señora, cómprele pisa al hombro. No, ya ni que quito. En la cinco tenemos. ¿Qué me subo arriba de la insuperable? De cinco. Bien. Sí, sí, sí. Raro. Sí, 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 sí. Cinco. ¿Qué doctor? Ey, yo estoy, yo estoy preocupado pensando en la uno de la doble tres. Güey. Dale. De aquí para llegar. Yo tengo video, yo tengo video de los temas que están puestos, metido. En la posición número cuatro. Cuatro. En la cuatro tenemos banda de camión remix, en la cuatro, sonando en la calle. Metido. ¿Se metió el tema? También que iba. Se metió, pero. También que iba. Sí, sí, sí. Por arriba la insuperable. Sí, sí. También que iba. Es que la gente está oye. Algún deslice tenía que haber hoy, algún deslice. Ay, y todo el mundo grita Brian Mayer cuando entra él. Y el alfa está dando un dinero, ¿verdad? Te dio algo. Tampoco. Madre vida. En la posición número tres. En la tres, algo insólito. Ajá. No hay un peso. Ok. Pero está sonando en la calle. María Nela delirio. Ni tú te lo creer. Ladrón. Uy, te estoy diciendo. Tú un ladrón, compadre. Te estoy diciendo. Sonando en la calle. Sí, pero no el número tres. Quiere. Quiere. Tú quieres ayudarlo, Ebro, Ebro, tú quieres ayudarlo. Oye, yo no quiero ayudar a nadie. Tú estás asegurando una fiesta para el pa diciembre que vienes. Ey, ey. Sonando en la calle. Por así va, por arriba del ping pong. No, pero así no, Ebro, no. Sonando en la calle. Sonando en la calle. Por arriba del ping pong. Y de criminal. Yo. Tú un ladrón, compadre. Ey, llámate a diez gente ahí, pregúntale. No, no, no. Atracador. La tres. En el número tres. Dale, la número dos. Pero el que empezó yo he estado preocupado. Wey, Marianel en el tres. Vamos a ver, en la posición número dos. En la dos tenemos bye bye. Little Cha, Chimbala y Mozart. Bien ahí. Ahí sí. Bien, bien. Pero, pero una cosa. Salíte debajo del camión ahí. Salíte debajo del camión ahí. Vamos a ver el número uno. Vamos a ver. Yo sigo preocupado. En la posición número uno. Limonada Coco. Musicólogo featuring el lápiz. Eh. Metido en todos los lados. Eh. A los DJs no le dieron un peso y lo están poniendo. Sí, sí. Tú lo estás poniendo. Salió pegado, salió pegado el tema. Yo, yo, yo no cojo cuarto. Ey, ey. Dígale que sí. Ey. Dígale que sí. Uno. Él ponía esa o la de, o la de. No, no, ey. Te estoy diciendo que yo no creo en el tema de Marianela, de musicólogo. Sí, pero te cuando salí a la calle, tú el mundo. Delírico, delírico. Ey, ese mismo, delírico. Oye, ni sabe quién es. Eh, este hombre me tiene nervioso. Tú las cobras cuatro, ¿no sabes lo? No, no me han dado ni uno. Ni uno. Vamos con la. A la la es mío, pero no me han dado. Recomendaciones, bebé, recomendaciones. Recuerda que yo dije que en este mes no hay promoción para nadie. ¿Y por qué? Oh, oh. Ey, 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 ey. Está aceitoso. Eso es aceite. ¿Qué es lo que le pasa a DJ Lobo? Qué increíble está el hombre. No, pero Alecensei. Alecensei. No voy a engañar a la gente. Le voy a cobrar cuarto para decirle que le voy a hacer trabajo. En diciembre no se hace trabajo de promoción. O sea, no hay recomendación. No, no hay recomendaciones. Voy a hablar disparate. Contactos. Eh, recordándole que el promotor de oro ¿cuál fue la uno? Limonada Coco musicolog entiendan que hacemos media tour a nivel nacional para enero, pauta en página web para enero, en AMAIDA para enero, la primera a los Fokers Music, para enero pautas en lo variado que gracias a Dios somos los más activos, para enero eso existe variado todavía hasta diciembre se está vendiendo cd en la calle todavía no, no, yo lo dudo pero aquí debe de haber más de 50 mil familias que viven de eso de que vivan eso, mi historia pero aquí vemos 10 personas ¿usted usa cd? ¿usted usa cd? ¿usted tiene un público? ¿quedan dos o tres todavía? claro, yo fui a una visita el martes y yo vi un VHS arriba de un televisor no, pero tú fuiste una cárcel saludo, saludo yo vi un VHS arriba de un televisor con una cárcel ya lo vi ¿en qué cárcel tú estabas? euro hizo un censo para saber quién usa cd aquí y él va a casa por casa mira, salió el variado nada más eso está batido el variado ya ¿qué más usted hace en la empresa? pasa del 2018 el variado ya ¿tú crees? no, va a ser más digital que otra cosa ok, qué bueno va a ser más digital que otra cosa que murió la amiga con nosotros dale, sigue pautas en emisoras que los más difíciles tiene que estar bueno el tema para poder bregar y elaboramos los idios personalizados y trabajamos con un par de DJs bacanos y no ponen tinte no la van carro no, no la van a buscar próximamente venimos con otra vueltecita bueno, cuando para euro, señor el top 10 de las 10 canciones el promotor de oro en Instagram el atraco armado el promotor de oro en Instagram y nos pueden llamar al 809-420-7019 lo importante es que todo esto euro es después de enero que vainilla